Todo sobre el Coelacan, que es este bicho de aquí, bastante chulo, que básicamente es, bueno, un pez que spawnea en las aguas profundas, ¿vale? También tiene una cierta probabilidad de spawnear en los ríos, pero es un mob bastante pasivo, no lo podemos tamear, ¿vale? Ni nada por el estilo, simplemente es como comida, ¿vale? Si nosotros lo matamos nos va a dar, entiendo que peces, ahí está. Y sí, la forma de alimentarlo y de reproducirlo también es dándole comer peces, ¿vale? Tirándoselos o tal. Así que poco más que decir sobre este mob, es comida para dinosaurios acuáticos.